¡Suscríbete al canal! 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 cara con la hueá pero no importa. Tenía pensado ponerle a la hueá chica, no me voy a poder. Mira, me quemo la cara pero avanzo igual. Listo, conchetumade, tengo el mejor kart de la vida. Sé que no voy a ganar, pero no importa. Yo uso el motor eléctrico, hueá. Ah, no. Mal ahí, mal ahí, mal ahí. No, no es eléctrico, mejor no hay buena. Me iba a hacer el proambiente, el animalista, el Greenpeace. No me resultó puro. Falta peso a tu conchetumadre. Ya, pero la idea del karting es no devolverse, tenés que ir siempre para adelante, siempre derecho. Ahora no tengo peso atrás, hueón, la conchetumadre. No, ya está malo esto. Lo vamos a rehacer. ¿Sabes qué? Yo voy a construir el mejor auto. Voy a sentir que, voy a sentir, voy a hacer, voy a hacer que, ah. ¿Te cuente que di una vergüenza, hueón? ¿Te cuente que di una vergüenza, conchetumadre, hueón? Ya, perdón, tío, ya, disculpen. Y lo hacía enfrente de Don Mariano, que te está mirando, hueón. Mariano, carto. No, vamos a hacer este breto para allá, hueón, es una ocasión a Don Mariano, hueón. Los carros de Don Mariano. Bueno, yo voy a construir el mejor auto, pero lo hace por ti, en tu memoria, hueón. Don Mariano. Esto es por usted, Don Mariano. Vamos a probar. Ya, 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 tranquilízate. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué? ¿Mucho peso atrás ahora? No, pues no, hueón, por la concha de tu madre. A ver, probemos con el... ¡No! Voy a tener que volver a la planificación. ¡Ja, ja, ja! Voy mejor que el bestia aparece, ¿no? Ja, 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 ja. Ya, ya, así que lo que hay que hacer es que agregar más peso adelante. Si le dieron, si le dieron potencia al motor, no, perra. Voy a hacer unos cachos, hueón, lo voy a transformar en un toro. Ahí. Ya estoy. Ahora, ahora me pongo con el diseño. Cacha, cacha el toro, cacha el toro. Toro sentado. Ah, el de Edgar se llamaba Toro sentado. Ya. Es un homenaje al Edgar, chas. ¿Puede quién era hacer burla, hueón? Se me olvidó, hueón, ya lo construí. Me la paja acá, hueón. ¡No! ¿Hola? ¿Se pueden ir de acá? Estoy en mi diseño experimental. ¿Hola? Ja, ja, me gusta la dobla de tubículo. Listo, yo creo que con esto ya mi hueá funciona, eh. ¿Está bien, no, hueón? ¿Seguro? Hola. ¿Me gustó eso, hombre? Sí, pues, hueón. Es un toro. Es que, mira, si lo pensáis, los toros tienen toda su masa concentrada adelante. Estoy tratando de imitar eso. Ah, con chico, madre. Sé que el Edgar le había puesto el toro sentado, pero el mío, el toro salvaje ya no es. El toretto. El toroeto. Vamos a tener que sacarle la tracción de atrás, gente, ya. Tienen razón. Le puedo hacer caso, ya. Vamos a hacerlo. Sé que... Sé que iba en contra de mis principios. El toroeto... Se trata de ser un toro indomable, ¿cachai? ¡Lo dobla! ¡No! Pero da miedo, ¿no? Vamos a tener que jugarnos la gente. Vamos a tener que jugarnos la gente con el 4x4. Se trata de moverte. No, no, no te voy a unir, no, para por favor. ¡Pero ya! ¡Es el gorquudo claro! ¡Huyo! 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 ¡Ssh! ¡Ah! ¡Ssh! 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 ¿Ah? ¡Ssh! 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 ¡Ss! ¡Ss! Uyuh Uyuh Quien es tu dueño Dime quien es tu dueño perra Asi me gusta Asi me gusta Linda Uyuh Que esais tu weon Que esais del sexo del toroeto Que esais del sexo del toroeto Que esais tu del toroeto weon No 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 Es que es pensar con los datos campesinos weon Por favor Iluminame Se nota que ese pollo esta caliente Se nota que ese pollo esta caliente Aleja de ese pollo esta caliente Se salio buena weon Se ha hecho cuñado weon Oye por que esais la rueda revés weon No es que asi no tiene forma de toro weon Lo tengo domao Lo tengo domao gente en el chat Lo tengo domao miren miren como lo tengo domao Ando vamos por aca Uy lo tengo domao Lo encontre Lo tengo perfecto ya Es mio Es mio Es mio gente Oh esmarado Que te pasa Que te pasa Que? 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 Que te rompo tu caca de auto concheto Tama la concheto madre No va Toma mierda Lo tengo guardao Pa que envidia? Pa que la envidia Ten cuidado weon fíjate por donde manejai Pa que la envidia? Pa que la envidia? Más atento concheto madre Más atento Estaba en envidia así Vámonos toroeto No nos merecen Pero mira Cualquier susto Se caga entero Me gustaría encontrarme con toroeto En la cancha Ya Ya tengo listo mi auto Cualquier miedo Cualquier miedo impone No No Que miedo Pedazo de vehículo hermano Hasta el asiento de cuero blanco O sea de cuero negro hermano Se acabo Gente la dirección esta lista Este auto ya esta completo Esta listo para llevar a las pistas No que va a pasar hermano Este auto esta listo para llevárselo a las pistas Si te dije La X con la C ¿Y esta es tu wea? ¿Por qué le hiciste toro tan bien? ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste toro tan bien? ¡Carche tu madre! Pero si se robó auto ¿Y ese? ¿Ahí hiciste dos? No la wea esta como acelerada ¿Cómo hiciste dos en tan poco tiempo? No puedo Como más todo terreno ¿Y cuál es el cual va a usar? Debe ser el que esta listado ¿Y por qué lo hiciste toro wea? ¿También lo hiciste en honor a Ledger? ¿Qué pasó acá? ¿Ahora sí? ¡Ahí sí! Listo Ya listo Ya cabrón Lleguen sus vehículos Saquen las murallas Porque se van alfeas en el video No Oh si tenía luces Lo hubiera puesto de esa wea Se hubiera visto terrible temerario A ver vamos a conocer ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿Lights? Si había luces hermano hermano Si había luces hermano hermano Chucha Aunque igual es perroso Que bueno quiere andar Concha de madre Este buen si que mete susto hermano Con las verdes Rojo weón Que serre No miren Oh weón Chucha Acá se me atropelló Este muchacho Se le fue el auto Auto weón Concha de tu madre Te puedo ayudarlo Te puedo ayudarlo Chau Se le se ve Anda rápido weón Se te está escapando Weón anda a buscarlo No No anda a buscarlo Nuevo weón Oh lo salvó No No puede ser weón ¿Qué le pasa weón? ¿Hay alguien que se quiere ofrecer De voluntario para la primera carrera? Yo Yo El bestia contra pavés Listo ¿Y a dónde parto? No sé ¿Cómo podría hacerlo? ¿Por qué no te buscáis un auto mejor y no seguís? Ya Hagamos eso No voy a interferir en su esta Voy a usarlo en mi auto antiguo El elefante Ese es buen auto Ya Ya yo lo sigo con el elefante Tomo Que buena No abre un buen auto Voy a sacar el motor Voy a sacar el motor Sacaré un motor Weón Ah ¿Cómo te di las tracciones? Las tení igual Si no es por eso Es que si la wea acelera sola Está bien No el elefante no sirve Puta elefante Puta elefante Me decepcionaste Una vez más Una puta manera la wea no Una vez más Una vez más me decepcionado Elefante de mierda Jaime me prestaría Ahí estuvo otro auto El gris Ah verdad que también anda bien Ese anda bien Es que esta wea no anda bien Si me quedamos con cosas Anda como el hoyo Ponerle asiento a los dos Y uno se sube allá Y uno se sube acá Lo voy a ir con el de Jaime El chiquitito del Jaime anda bien El chiquitito del Jaime anda bien Por la wea Ya gente ¿Están todos listos? Si Se da inicio a la primera ronda de carreras Bestia Negra versus Titán Pavés Luego Don Edisic da we Contra Holy Fensio Los ganadores de esas dos Llegan a la gran final Para ver Quien es el auto Definitivo El primero que es el tercer y cuarto Claro Primero, tercero y cuarto Como siempre En Tres Dos Uno Fue Partió esta negra con la ventaja El auto se le escapó Se le escapó el auto Titán Pavés Agarrando la delantera Se le fue Se le fue Se le escapó El toro Oh perdón Oh perdón weón Me está chocado No 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 perdón 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 Pero por qué chocaron Pueden bajarse y poner el auto de vuelta Pueden Pueden Agarró al Bestia Negra Agarró el control del vehículo Puede recuperarse Titán Pavés Se está alejando Vamos a seguir al competidor Bestia Negra Titán Pavés Ya va en la primera curva cerrada Pero weón Se leó el auto de nuevo Titán Pavés Ya va en la curva cerrada Número dos Vamos a seguir avanzando Titán Pavés Queda agarrada en la abrera La conchetumare auto culido Me había quedado hermoso Autoconchetumare Se fue Se está devolviendo La partida La conchetumare Dale apurate weón Todavía lo puedes pillar a Pavés Mira ahí viene Pavés Doblando en la curva cerrada Número ocho Mira ahí viene Weón viene con todo el dominio Uy perdón weón Uy ahí está agarrando el Bestia Ahí está agarrando el Bestia Ahí va Pavés Es la primera Weón se le echaron la rueda Weón No se despidió la rueda No me echaste a perder la rueda Por bestia Me echaste a perder el tron El tron que graba Se salió la pista Vuelva a la pista Porfa El tron que graba Se le echó a perder la rueda Como abandonaban Pavés se viene acercando A la parte más importante De la carrera La rampa Ahí viene Pavés Conectándose con la rampa Tomando vuelo Pavés logrará cruzar la rampa Se dio vuelta Antes Logrará cruzar la rampa Pavés Todavía tiene tiempo Aún tiene tiempo Ahí va Pavés 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 Vuelva a la rampa Vuelva a la rampa Se dio vuelta Se volcó Pero no importa Sigue en carrera Va a llegar A cruzar la meta El árbitro se encuentra En la línea de llegada Lo estoy esperando A ver No En la recta final Pavés En la recta final Pavés Ay no Chocó Para la emoción Para la emoción En la venta final Pavés va llegando Rengueando Pero como un campeón En reversa Y ganó Que Dios En el chat Y aquí vemos Al bestia negra Que no logró salir De No logró salir De la primera curva Autoculeado Pero cacharon Que la guay está piteada Me rompió la ruedita Lo rompió Mira Y ahora está inutilizable No puede seguir grabando Mira Mira como le dejó La ruedita Mira Mira esta ruedita Se le hizo tira Se le hizo tira Así que me da Hay otro de ahí Para la final O sea Si es que no gano Porque ahora me toca Con eletra Oye Que alguien saque El auto Que está haciendo Estorbo aquí Este auto Que está estorbando Aquí Que alguien me lo saque Acá Porfa gracias Vamos a dar inicio A la segunda carrera Para ver Quien es el finalista ¿Puedo ponerme aquí en el medio? Como la carrera De nuestra Ya Entonces tú tienes que decir El 3-2-1 Mira pero mira Mira lo que hizo El bestia ¿Pero por qué? Hermano pare con su weá Te echaste los autos De los De los De los competidores Weón ¿Se lo echó? Estoy yo Wea Wea Mira el auto El bestia El fondo ¿Sabes? Era la pista Weón No lo sé Detén esa weá Ventea Para weón Te está echando Mira tu auto De allá Mira el auto De allá Mira lo que está haciendo Mira lo que está haciendo Pero bestia Estoy yo Te está echando los autos De todo Weón Estoy envidioso Weón Te cumplí en el cable Weón ¿Qué weón? ¿Qué weón me pasa? Weón Anda 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 Dejelo tranquilo Dejelo tranquilo Dejelo ser Dejelo ser Difícil que weón Weón Me subí Solo me subí Ya Pues ve Este weón Te lo echaste ¿Listo? Estamos listos ¿Estamos listos? Eka ¿Listo, Nico? Yes, listo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Que rápido No Te fuiste Te fuiste Que seas bueno Chuchetumare Uy, weón Mi toroeto es lo mejor Mira Mira como renquea Mira, mira, mira Cuidado, cuidado Oye, de verdad La cancha está medio irregular Es el like Que me hace Uy, weón Que weón Rápido Algo Te da vuelta ¿Won toroeto? Como que las físicas del mono se weónan ¿Won toroeto? Que Dios Gente Yo les dije que confiaran en mi diseño Weón Pónganme bandolero de fondo Uy, concheto Madre Ay, se me dio vuelta Ay, no Se me dio vuelta Ay, no, no, no Bájate, bájate, bájate Rápido ¿Te das, Nico? Bájate rápido Bájate rápido Bájate rápido Eh, eh No Vamos Toroeto Pónganme bandolero, weón Mira como dristeo Concheto El primer auto que construyo Que vale la pena No lo puedo creer Weón, miren el control Que tiene este toro Concheto Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Pero aquí, weón Dale, toroeto Uh, esta es lo importante Ya, aquí tengo Aquí tengo que tomar pausa Dale vuelta, toroeto Dale vuelta Esto es por usted, Mariano Está muy rabia el auto El único ¿Cómo anda ahí? ¿Cómo anda ahí? ¿Cómo anda ahí? ¡Aaah! ¡Emerge en el chat! Voy llegando Weón, le hice buena Todo esto Todo esto Todo esto Es ganador Que Dios ¡Felic water! Se me buggea este bonito Y puede ser ¡Que CHEE! La cabeza es mona la chucha Y se me buggea el auto Saltara bien Pa 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 ¡Je je je! Dónde está. ¿Dónde está el Edgar? Lo quiero ver Quiero verlo saltar en la... La recta Edgar Dale, dale dale edgar, duro duro edgar, dale dale edgar pero paso igual, paso igual paso igual, paso igual le pusiste el recibo en che mi madre weón oh la wea buena weón no, no weón me rindo weón una buena competencia mafla uno yo creo que es una buena competencia ya dale ocho, siete, seis cinco, cuatro, tres vamos no, se puso violento al tiro y lo dio vuelta lo dio vuelta y lo esta arrastrando cuidado, cuidado, cuidado para atrás, cuidado atrás están los camarógrafos aquí ah pero córrete oh se jugó en el mafla puta la wea la carrera buena weón no, esto no era así weón la carrera buena weón lo volviendo a ser como antes bestia negra en reversa anda más rápido al parecer voy a adelantar un poco la están los dos trancados bestia negra tratando de equilibrarse dentro de la pista encontrar su camino encontrar el wey do you know the way la mejor carrera de la historia oh bestia negra ahí se afirmó se afirmó bestia negra se dio vuelta jajaja el mafla se salía de la pista es con una carrera de curao jajaja casi salió de la pista este weón como que casi weón no pero casi de las barreras de contención por un que se tiene que ir ahí al público oye el bestia esta haciendo el short cut ilegal mira mira pa onde va mira pa onde va weón es que tengo la gaso hoy agarro velocidad a la del mafla ay me salí de la pista se dio vuelta justo puta la wea se le escapa en el auto se le escapa en el auto se le esta escapando el auto se le esta escapando el auto ahi esa es la forma que tengo de arreglar subirme para caer el motor si quiere andar no weón ah le saque una rueda conchazo malo la mano con una rueda chica y para de repente pero le pusiste una rueda chica weón lo dejaste de cojo weón le sacaste la rueda chica weón y salia cara reponer esa mira pero como se le da pero como no se le da vuelta mira la wea que hizo weón me boto el cabraman weón ahi te doy vuelta de nuevo cortala cortala weón el indignado oh weón avanza mas solo y a quien declaro tercero y cuarto a nadie nadie llego a la wea de meta weón yo se doy mi puesto ya el ve este salio de tercer lugar si yo se doy mi puesto no no puedo pero si lo veis de un lado positivo y no competitivo todos construimos un auto muy bonito cachai yo creo que en eso deberian quearse todo por decir estamos como de viaje ya edgar cuesta 3 ya edgar ponte en medio como las maracas y la wea pariamos sufrimiento que iban a ser las 5 ya venido estas listo 1 2 no pero como hayas sido una wea tan ordinaria weón bienvenidos a la final po weón si en la final enserio si ahi como que como que que otra wea quiere puta es ledgar ya esperense quédate entonces bienvenidos a la gran final donde dos titanes del ring dos toros dos toros de la cancha se enfrentan los toros de las pistas se enfrentan para la gran final eh eh de mariano carto ya y tenemos la maraca aqui que va a cantar el 3 2 1 ya bacan ya 3 2 1 partieron los bastantes ya vamos 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 mu 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 oh el Jaime llegue a atras si llegue a atras me voy a botar la wea el drifteo de toroveto es imparable el drifteo de toroveto es imparable que me cachai en mi brazo el brazo del Jaime salio a la chuña el drifteo de toroveto es imparable y aplica turbo en la curva que huevo es mas valiente y se sale de la pista mas o menos no porque sigue despues de mirarse un free flat toroveto a mas de 700 km por hora ay no me que he trancado devuélvete bueno hay una hay un vehiculo aqui en la pista total bestia negra cuidado ah puta la wea cuidado hay basura en la pista ah ni coja como un dios para adelante oh conchetumadre torreto sigue en la pistas cuando la ah weon ahhhh ya te quiero ver mas tarde weon ahhhh ah ahí me quedan hay nupuleo demasiado turbo Demasiado turbo, Toretto se vuelve a la pista Gas, gas, gas Hay que ponerle color Hay que ponerle color, por si en la final Este espacial Paaaa Y el que ese huevo El extirma graneta Gas, gas, gas Y cuantos tiempos de gas No me había olvidado Es que no tengo una nota mental Hola Si me ocurra jugar de Strap Hola ¿Qué pasa esto? Todavía no pasa en la meta, hueón Calmado, hueón, la voy a pasar Me va a costar Cacha, ¿qué pasa? Lo voy a anotar, hueón ¡Winning! No hacen más cargas No, otas No, otas Pa, 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 pa No, jugar Pa, 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 pa Crap Mecani Mecani La Huea La No Oye, pero admitan que mi auto era el mejor Admitanlo Esto es por usted, don Mariano Primera Lugar Don Jolifu Con su toroeto ¿Me lo diste vuelta, hueón? Me dio vuelta, hueón Justo en el final Cuando venía llegando Don Jolifu Con su toroeto El auto semental Segundo lugar Pavés Con su toroeto Copia Con su toroeto El plagio Tercer lugar El bestia negra Con su auto satelital Que nunca anduvo Y cuarto lugar El Mafla Con su auto diseño Maflístico Espectacular Recuerden chicos No le hablen extraños en la calle Nos vemos Si su tío lo toca Acúselo a los policías Hasta la próxima